Entre las funciones de Cruz Roja está la de prestar formación tanto a sus trabajadores y voluntarios como a personas externas. Hoy vamos a conocer en qué consisten estos cursos y talleres porque vamos a ver cómo es el día a día aquí en el Departamento de Educación de Cruz Roja. Hola Pilar, buenos días. Buenos días, bienvenidos al Área de Educación. ¿Cuál es la función del Área de Educación aquí en Cruz Roja? Pues el Área de Educación es un área atravesada a todas las otras áreas de conocimiento dentro de Cruz Roja y para la población en general. Trabajamos con un enfoque socioeducativo, trabajábamos para la sociedad y trabajamos principalmente en formación interna, que es para formación para los trabajadores, voluntariado de cada una de las áreas y también para los usuarios y usuarias. Y después formación externa, pues para la población en general, tanto para el Servicio Público de Empleo como el Centro Colaborador del Ministerio de Educación. Y bueno, pues trabajamos con todos los colectivos. ¿Y cuántas personas trabajan en este departamento? Pues principalmente, actualmente tenemos un equipo multifuncional de 16 personas con distintas disciplinas. Tenemos psicólogos, integradores sociales, maestros, personas que dan certificados profesionales de jardinería, de auxiliar de comisión de almacén. También, bueno, pues muy variado, enfermeras, docentes, tenemos docentes colaboradores, que son voluntarios también algunos de ellos, que ahí emplearíamos ya la plantilla. No solamente estamos hablando de esas personas que son contratadas, sino ampliaríamos la plantilla. Y trabajan principalmente en la formación al voluntariado. Voluntariado que forman a otros voluntarios a hacer bien su labor. Pues una vez que ya sabemos bien en qué consiste este departamento de educación, ¿te parece que demos una vuelta y veamos cómo es vuestro día a día? Pues vamos a ello. Lo primero que hacemos es reunirnos. Una vez que hemos entrado, ventilado y abierto las clases y las aulas, lo que hacemos es reunirnos aquí. Nos tomamos nuestro café y vemos las actividades que tenemos programadas para ese día, si hay alguna modificación que tengamos que hacer. Y vemos también durante la semana y recordamos pues todo lo que son los horarios y en qué nos vamos a encargar cada uno de nosotros. Hay dos clases de reuniones. La reunión es diaria, que sí que la hacemos diariamente, no solamente a primero, sino a mitad de la jornada. También tenemos un pequeño feedback de las cosas que hacemos diariamente. Si necesita algún docente, necesita alguna colaboración, que vayamos otro docente a la clase por alguna circunstancia. O porque algún usuario, alumno o alumna necesite algo que nos podamos facilitar en otro departamento, pues también trabajamos con ello y lo hacemos a mitad de la jornada. Y normalmente una vez a la semana nos reunimos ya en el departamento en horario de tarde, que es donde tenemos más flexibilidad, podemos también tener un poco de convivencia y charlamos un poco de la semana completa. Muy importante entonces aquí el trabajo en equipo. Sí, fundamental. El trabajo en equipo y la verdad que estoy muy orgulloso del equipo que tenemos. Recordaros que la entrega de justificación económica, si hay que entregarla a la del SEP y la de OPF, que la vamos a hacer con esta semana. Aunque tengamos la semana que viene, la vamos a entregar esta semana. ¿Vale? Tengo después una reunión porque sabes que estamos buscando las necesidades formativas de cada uno de los colectivos, tanto los trabajadores, como los usuarios, como los voluntarios. Y tengo reunión después a las 11 y cuarto con el departamento de Socorro y Emergencias para ver qué necesidades formativas tiene el voluntariado para el año que viene. Recordaros cada uno en qué aula estamos. Si alguien necesita apoyo de algún docente o algo. No. Nada, ¿no? No. Cuando nos reunamos, ¿tenemos que hacer algún tipo de reunión extra o algo por algún tema que tengamos que tratar o algo? No. Totalmente. Vale. Tenemos que lo fundamental es que todo el mundo conozca en qué aula está cada uno de ellos, ¿vale? En qué planta está la aula, porque tenemos dos plantas de aula, en qué aula está, qué es lo que se da. Y después las actividades principales que vamos a hacer o tenemos pendientes por hacer durante esa semana. Y también la programación en general que tenemos para la semana. Que lo tengamos en cuenta y que sobre todo que no se nos pase. Y ahora os enseño la sala de profesores. Pues aquí es donde los profesores, mientras nos están dando clases, pues preparan las clases que van a llevar a cabo después. Estamos aquí en las oficinas viendo dónde se prepara todo, pero al final donde se lleva a cabo es la aula, que es lo que nos van a enseñar ahora. Pues venga, vamos a ver las aulas. Estas son las distintas aulas que tenemos en la planta 1 y donde podemos ver que aquí están dando matemáticas y lenguas de una formación del Servicio Público de Empleo. Aquí tenemos un certificado profesional que estamos haciendo actualmente de transporte sanitario, personal total de defensa. Son usuarios del Ministerio de Defensa. Y en esa clase podemos ver también a otro curso de Servicio Público de Empleo que se llama Programa Elemental de Matemáticas y Lenguas. Si podemos mirar un poquito por aquí a través del cristal, están dando clases y después, aparte de atrás, estamos dando apoyo. No solamente damos clases, sino también que hay un docente que se puede incorporar en cada una de las clases, dependiendo de la materia que tengamos que dar apoyo, pues se da apoyo. Tenemos docentes que ayudan a otros docentes. Pues actualmente estamos impartiendo un programa elemental de Lenguas y Matemáticas y yo soy el profesor de la parte de Matemáticas. Actualmente tenemos dos cursos del SEPE, son alumnos derivados del SEPE y hay actualmente dos unidades formativas, pero a la espera de que impartamos otras más. ¿Cómo es tu día a día siendo profesor aquí en Cruz Roja? Tengo la suerte de dar diferentes cursos y tal, entonces nunca paro de formarme yo también, de conocer nuevos alumnos y yo estoy aquí encantado, la verdad. Es una experiencia muy buena. Estamos principalmente haciendo formación para el empleo, también hacemos formación para el voluntariado y formación para los usuarios. La clase que podemos ver de fondo es la clase del programa elemental de Matemáticas y Lenguas, que es de Servicio Público de Empleo y no solamente se dan Matemáticas y Lenguas, sino también esas habilidades sociales que tenemos para búsqueda de empleo y apoyo en lo que el alumno y alumna necesiten. Son cursos y talleres en los que se forman a los trabajadores de Cruz Roja, pero también a personas externas, además de los usuarios. ¿Qué hay que hacer para poder asistir a estos cursos? Pues dependiendo de quién gestione los cursos. En este caso son el Servicio Público de Empleo quienes los gestionan y son ellos los que nos derivan los alumnos y las alumnas que van a participar en esos cursos. También pueden venir aquí a Cruz Roja, donde nosotros podemos orientarles, no solamente si nosotros no tenemos ese curso, también lo orientamos si otra entidad lo está dando. Lo importante es que la gente se forme y se eduque, sobre todo el personal que busca empleo. Principalmente trabajamos con colectivos vulnerables de todos los ámbitos. Personas que están desempleadas, con mujeres de violencia de género, con niños menores no acompañados. Realmente con todos los colectivos que necesitan de nuestra ayuda y sabemos que a través de la educación y la formación también podemos conseguir esos objetivos que necesitamos para el día a día. Principalmente tenemos un equipo multidisciplinar que es lo que lo trabajamos, dependiendo de la formación que tengan ellos, trabajamos tanto la formación presencial, semipresencial y también tenemos a distancia, puesto que tenemos una plataforma, la página web de Cruz Roja, que podemos hacer cursos online. Todos ellos son personas que están formadas en el ámbito de los cursos que se van a impartir. Las clases son de 8 a 3 de la tarde y después en horario de tarde, los que tienen tarde, pues de 4 a 9. Y Pilar, ya para terminar, ¿cómo es? ¿Qué aporta trabajar en Cruz Roja? Pues es algo muy gratificante, de forma individual. Yo llevo bastante tiempo dentro de Cruz Roja, empecé de voluntaria ya en los años 80, a finales de los 80 y la verdad es que es muy gratificante ver como alumnado tuyo que pasaron por aquí son ahora personas que están realizando una labor a la comunidad y que han encontrado trabajo y han formado una familia. La verdad es que todo es muy gratificante. Pues muchísimas gracias, ya nos queda despedirnos y dejaros que sigáis aquí organizando los cursos con las reuniones impartidas en los talleres. Pues aquí estamos para lo que vosotros necesitéis. Os esperamos aquí.